...y poder hacer un híbrido entre documental y también ficción. Lamentablemente nos tocaba grabar todavía en el 2020, que era el inicio de la pandemia, el día programado para empezar las grabaciones era en abril, fue en abril, y lamentablemente el proyecto tuvo que cambiar. Tenía que grabar en el mismo 2020, pero ya con pandemia, la idea original tenía que adaptarse. Tuve algunos meses para reunirme con ellas y adaptar, adaptar la historia y tratar más bien ahora la idea de la mapada limeña como el pretexto para juntarlas y para que ellas también se cuestionen acerca de lo que han escuchado, sobre la idea que tienen de la iglesia, sobre cómo han forjado su identidad, sobre cómo se sienten siendo mujeres trans en Lima, que a pesar de que cambien de trabajo, que se vean diferentes o que trabajen por lucir distintas, siempre van a ser tratadas de la misma manera. Es verdad también que la realidad de todas no es la misma. El grupo es diverso, entre las seis hay una matiguista, hay una trabajadora sexual, pero también hay una periodista, una... Diana es... incluso que trabaja aquí también, y ha tenido que demorar su transición. Entonces, escuchar la historia de Diana y Perla para mí es importante, contrastarlas también, porque son dos historias que han sido... que son representativas hasta el día de hoy, pero que cumplen exactamente con los estereotipos que se tienen, ¿no?, de las mujeres trans en Lima. Una, que son o trabajadoras sexuales, o la otra, que precisamente no logran cumplir, ejercer sus carreras, porque no es el perdido. Entonces, esa era la pretensión, contar de su propia voz. Entonces, el documental se convirtió en testimonial.